Música Música Bandera está festejando el festival del encuentro El almacén nos alegra con cada copa al viento Música En esa tarde de duende, como cuando andas repicando Anuncia que por la noche comienza el baile y el canto Anuncia que por la noche comienza el baile y el canto No vivan las ilusiones de aquellos viejos cantores La noche tiene el color de un festival de folclore La noche tiene el color de un festival de folclore Que sueñen las guitarras, ahora es el momento Bandera está festejando el festival del encuentro El almacén nos alegra con cada copa al viento Música